En otra información le comento que se realizó la toma de compromiso por parte de la mesa directiva que conforma Coparmex a nivel local. Rodrigo Llantada, presidente de dicha agrupación empresarial, señaló que continuará con las acciones realizadas por parte del presidente saliente Francisco Fiorentini. El encargado de efectuar la toma de protesta fue el presidente a nivel nacional Gustavo de Hoyos Walter, quien reconoció la labor en el tema del combate a la corrupción, mismo que según Rodrigo Llantada será un punto importante a tratar en este año 2017, esto con el impulso de buscar un sistema estatal anticorrupción que cuente con un fiscal que sea autónomo a los tres poderes de gobierno.